Julio García del sector construcción dijo que este año dicho sector ha crecido, pero sobre todo con la inversión pública, ya que hay poca inversión extranjera. Y agrega que en lo que va de este año se han recuperado entre 6.000 a 8.000 empleos. Hemos recuperado empleo más en el departamento, como decir en Ocotal, en Quilalí, en Chinandega, en León, ahí hemos tenido crecimiento en el empleo en los departamentos. Y aquí en Managua, las inversiones de los mercados y los hospitales, la inversión del Estado, la inversión pública es la que ha sostenido el crecimiento del sector construcción. De esa misma manera es que hemos visto el crecimiento en el seguro social, más afiliación, por ende. De hecho, estamos de cara a continuar con la inversión pública, porque la inversión privada ha sido poca. La inversión privada ha sido bastante limitada, pero sí ha habido bastante crecimiento en el gremio de la construcción. Hubo un receso, acordémonos todo lo que pasó en el 2018, la destrucción que hubo, pero también la economía quedó muy golpeada. Fueron 75.000 millones de dólares los que destruyeron. Más sin embargo, pues, no se detuvieron los proyectos, seguimos trabajando, terminamos el estadio, y nuestros obreros han estado laborando a pesar de toda la pandemia, los dos huracanes, y no se han detenido proyectos de carreteras, puentes, hospitales. Asimismo, manifestó que a pesar que el salario de la construcción es muy bueno, están dialogando con la Cámara de la Construcción para obtener un nuevo salario. Bueno, hablamos del salario, ahorita un salario básico de un oficial está por 11.000 cordos. Hablo de básico. Ya trabajando ese hombre, Catorcenal, gana 11.000, 12.000 cordos. O sea, estamos hablando que son como 22.000 cordos al mes. Noticias 12, Darlen Tellez.